Han aumentado los casos de dengue en el país y el gobierno no había comprado insecticida en 8 meses. Fue hasta el 25 de agosto cuando los casos confirmados por dengue aumentaron un 312%, el cual representa a 10.211 casos nuevos. Este repunte coincide con la falta de compra de insecticidas esenciales para prevenir la propagación del virus por parte del gobierno federal durante sus primeros 8 meses de gestión. Como información adicional, las hembras del mosquito son las responsables de transmitir este virus que tiene el potencial de ser mortífero. La especie es endémica de zonas tropicales y subtropicales. Los estados con más casos son Veracruz, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco. No olviden que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video.